y en un buen buen margen fin a los baños que la emergencia si me acabo de golpear una persona aquí está en mi casa nos parece bien en la mezcla 33 5 10 wish and well apartamento se me urge que venga por quien es señora primero cálmase quien la está agrediendo yo tengo que ver con un que yo tengo algo que ver con esta persona ok pero quién es la persona señora en mi pareja ok esto quién es su pareja se llama santiago romana román es el apellido sí y qué es la fecha del nacimiento de él no tengo señora es su pareja cuántos años tiene o qué es el novio 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 el novio ok pero cuántos años tiene señora él tiene tiene 26 ok cálmese y qué le hizo señores de los bomberos que sí sí que señora le pregunten que vengan ya señora oiga lo que le estoy preguntando necesita los bomberos está agredida está está herida sí 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 ok de dónde está esto de dónde está herida en mi cuerpo ok pero señora le estoy preguntando le pegó con mano le pegó con una navaja una pistola como le pegó con mano con mano como que necesitan los bomberos porque señora porque me sento enfocada me dio el estómago 2 ok y la el novio señora es americano mexicano haciendo que es el canal mexicano que tiene puesto de ropa señora y también todo lo que tanto lo negro que está dentro de la casa una camisa blanca y pantalón negro tiene hasta tomando sí y usted yo me tomé como unos 45 aunque los dos están tomando ok y como hacemos señora 5 o 2 por el 15 de 5 o 2 5 o 2 en el barco covering v2 15 de g3 3 510 watching wall 3 3 510 watching wall number c Charles a female a peter a peter medici advising she was 242 a sus a hispanic mail roman a santiago 26 years wearing a white shirt black pants ¿Qué es lo que se llama? Ok, good. ¿He's looking from the foot and the arms? We're trying to get clarification. It sounds like he's back inside the location. He is armed with a handgun and he has their son with him. The female's actually outside calling. 413-33510. Sí, sí. Can I go to town for only fire staging? I can't believe the piece of paper on Lamar so she just come out And she disconnected, she was waiting in the area to a nearby apartment and would be walking over oh, how's your husband? yes look how's his husband that happens? who's his? Get down, get over here, get over here he's coming out, he's in something ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!